El pasaje bíblico de hoy Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el Internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Amados hermanos en Cristo y estimado público, cada uno de los mensajes de esta serie de prédicas sobre el espíritu, el alma y el cuerpo están interrelacionados. Por eso, deberá entender bien cada uno de ellos a fin de comprender los subsiguientes. Espero que no dejen de escuchar ni una sola de estas prédicas. Más bien, grábenlas en su mente e interiorícenlas en su corazón. Ya hemos compartido el significado espiritual del término carne o carnal. El vocablo carne no solo se refiere a la parte visible del cuerpo o a la carne animal. En un sentido más amplio, se refiere a todo lo que es cambiante, perece, desaparece o se extingue. Por eso, decimos que todo lo que existe bajo este primer cielo en el que vivimos, pertenece a esta categoría carnal o material. La mayoría de las cosas en este mundo cambian, mueren y desaparecen. Decimos la mayoría porque el oro quizá sea la única excepción. Los seres humanos, los animales, las plantas, el sol, la luna e incluso las estrellas, todo eso cambia y con el tiempo desaparecen. Al principio, el hombre era un ser viviente, es decir, tenía su espíritu activo o vivo. Sin embargo, luego de la caída de Adán, el ser humano se corrompió y se volvió un ser carnal, voluble y cambiante. Y con el tiempo, mortal. De igual forma, todo lo que el ser humano produce, piensa, busca, etc., todo eso pertenece a esta categoría carnal, es decir, material, que cambia y que, con el paso de los años, se deteriora y al final desaparece. Tal como señala Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que la carne busca, hace, piensa, habla, todo eso es, al final de cuentas, carnal. Ahora bien, como el ser humano fue hecho del polvo de la tierra, tiene las mismas características de la tierra. Y una de ellas, la principal, es que la tierra cambia en función de la clase de elementos que se le añaden. De ahí, que las características del ser humano cambiarán de acuerdo a los componentes carnales que irá agregando durante su vida. Por ejemplo, los alimentos que ingiere, los pensamientos y sentimientos que incube o admite en su mente y alma, su estilo de vida y la escala de valores y principios que rijan su vida, etc., todo eso influirá en el carácter y en las características del ser humano. Si agrega cosas malas en su mente, su ser se volverá malvado. Si añade teorías o ideologías falsas, usted se volverá escéptico o desconfiado. Por una parte, los que son carnales buscarán lo carnal y manifestarán las sobras de la carne. Por otra parte, los que son espirituales darán a luz lo espiritual por el obrar del Espíritu Santo. Hermanos, usted ha recibido el Espíritu Santo. Por eso, no deberá buscar lo carnal ni incentivar los malos deseos que lo lleven a pecar. Más bien, deberá obedecer la voz del Espíritu Santo y hacer que lo espiritual crezca en usted. No deberá sembrar lo carnal en su ser, porque los deseos de la carne son engañosos, inmorales y cambiantes. Más bien, siembre lo espiritual, lo que viene de la Palabra de Dios, que es permanente, veraz y bueno. Hoy continuaremos hablando de las cosas de la carne. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que graben este mensaje en su mente y corazón y así lleguen al nivel del Espíritu completo. Amados, como el hombre fue formado del polvo de la tierra, en la medida en que aceptó más las cosas carnales, se volvió cada vez más carnal. Quizás se pregunte, ¿por qué, sabiendo esto, Dios formó a Adán del polvo de la tierra? Hermano, Dios es espíritu, no tiene carne ni huesos. Incluso los ángeles son seres espirituales. Sin embargo, cuando Dios creó a Adán, lo hizo, dice la Palabra, a su imagen y semejanza. No hizo a Adán solo como espíritu, intencionalmente. Es decir, con un propósito definido, Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Tal vez crea que hubiera sido más fácil para Dios hacer al hombre solo como espíritu, tal cual lo son los ángeles. O que hubiera sido mejor hacer al hombre de un material noble como el oro o el acero que no cambia con el tiempo. No obstante, Dios lo hizo del polvo de la tierra a fin de cumplir el propósito del cultivo del ser humano durante su vida en este mundo. Dios creó al hombre con un propósito muy bien definido. Y este era el de formar verdaderos hijos con quienes pudiera tener comunión e intimidad y con quienes igualmente pudiera compartir su eterno amor por toda la eternidad. Pregunto, ¿qué clase de amor se tiene hoy en día entre padres e hijos, cónyuges o hermanos? ¿Acaso se aman con amor espiritual? Si en verdad se tuviera amor espiritual, pregunto, ¿por qué la familia como núcleo de la sociedad se ha disgregado? Hay familias separadas. La madre vive en un país, el padre en otro y los hijos en otro. Si hubiera amor espiritual, la familia se mantendría unida. Si la mamá ya es mayor, ¿cómo es posible que la hija la abandone y se vaya a otro país? Si tuviera amor espiritual, jamás haría eso. Así que, a menos que sea amor espiritual, el amor entre padres e hijos, entre cónyuges o entre hermanos, no será del todo verdadero amor. Por eso, entre hermanos en la fe, únicamente debe haber amor espiritual. Y si tiene esta clase de amor espiritual en su familia, todos serán felices. Como les decía, Dios está cultivando al ser humano porque anhela tener esta clase de hijos espirituales. Sin embargo, cuando Adán vivía en el huerto de Edén, no se le podía calificar como verdadero hijo de Dios. Como Dios solo le había enseñado lo bueno, Adán no sabía lo que en realidad, es decir, en la práctica, era el pecado, la maldad, la desdicha, la tristeza, en fin, el dolor. Dado que en el jardín de Edén nada cambiaba ni perecía, Adán tampoco tuvo plena conciencia de lo que era la muerte. Por eso, no pudo entender el concepto de felicidad, amor o vida eterna, que era precisamente lo opuesto a todo lo malo y negativo. Por ejemplo, solo aquellos que en realidad han pasado hambre, sabrán estar agradecidos por tener algo, por mínimo que sea, para comer. Hermano, si está acostumbrado a comer siempre potajes deliciosos, no los apreciará ni estará agradecido por ello. Únicamente, aquellos que han experimentado el dolor y la pena apreciarán lo bueno que es el gozo. Igual sucede con la salud. Valorará estar sano porque sabrá lo doloroso que es la enfermedad. Adán vivió una vida sin apremio alguno. Como en el huerto de Edén no experimentó los sentimientos opuestos, no supo lo que en realidad era la felicidad, el gozo, el ser agradecido, ni tampoco supo lo que es el verdadero amor. Por cierto, Dios lo sabe todo, es omnisciente, conoce el bien y el mal, sabe lo que es la felicidad y la desdicha, el gozo y la aflicción. No obstante, como el ser humano es una simple criatura con limitaciones propias de su humanidad, La felicidad únicamente podrá comprender y valorar la verdadera felicidad y ser agradecido por ella solo, repito, si ha experimentado el sentimiento opuesto. Cuando los bebés recién nacidos sonríen, no es porque conocen la felicidad ni tampoco porque están agradecidos a sus padres. Aquí, hago un paréntesis, hay padres que desearían que sus hijos se quedaran siempre como bebés o niños sin conocer lo malo de la vida. A pesar que es algo inevitable que crezcan y se enfrenten a situaciones dolorosas, repito, hay padres que no quisieran ver a sus hijos crecer. Sin embargo, les digo algo, solo así sus hijos sabrán lo que es la verdadera felicidad y la apreciarán, e igualmente valorarán el esfuerzo y el amor de los padres. De esa misma forma, Dios no quiso que Adán viviera para siempre sin conocer esa verdadera felicidad, gozo, agradecimiento y amor. Por eso, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén y dejó que Adán experimentara lo efímero de lo carnal. Fue precisamente para que Adán, conociendo lo que es verdadero, pudiera llegar a la mejor morada en el cielo. Ya les he compartido que Adán no está más en el jardín de Edén, está en el paraíso. Como les decía, Dios dejó que el ser humano experimentara en este mundo terrenal dolor, pena, muerte, aflicción, etc. Y, en su amorosa providencia, proveyó también la forma para que el espíritu del hombre volviera a nacer al aceptar al Señor Jesucristo como Salvador y recibir el Espíritu Santo. Así, el ser humano pudo comprender lo bueno y gratificante que es buscar solo las cosas espirituales. Si Adán hubiera sido formado solo con espíritu, jamás hubiera podido experimentar algún sentimiento o sensación carnal. Dios formó al hombre del polvo de la tierra con esa singular característica de la tierra que cambia de acuerdo al componente que se le añade, precisamente para que el ser humano percibiera las cosas carnales y luego buscara lo espiritual. Hermano, debe entender por qué Dios tuvo que hacer al hombre del polvo de la tierra como ser viviente, es decir, con espíritu vivo. ¿Por qué Dios dejó que el mismo hombre, por propia voluntad, se corrompiera buscándolo carnal? ¿Y por qué Dios, igualmente, le dio la posibilidad para que volviera a buscar lo espiritual al nacer de nuevo por el Espíritu Santo? Dios tuvo que hacer al ser humano del polvo de la tierra precisamente para que absorbiera las cualidades de lo que se le añadía. Ahora ya saben por qué el hombre fue formado del polvo de la tierra, por qué ha tenido que experimentar lo carnal en este mundo y por qué luego ha vuelto a buscar lo espiritual. Hermanos, a veces, al menos aquí en Corea, los padres tienden a presionar a sus hijos en sus estudios y durante las vacaciones los envían a cursos avanzados, lo que podría ser para ellos una carga adicional. Algunos hijos podrían reaccionar mal ante esa situación, incluso podrían llegar a hablar mal de sus padres y quejarse de ellos. Sin embargo, los hijos que son maduros y entienden el corazón de sus padres, obedecerán con agradecimiento porque sabrán que lo que hacen sus padres es para su futuro, para su bien. Ahora bien, hay casos extremos en los que algunos jóvenes resentidos contra sus padres no han sabido manejar esa situación de presión académica y han llegado al suicidio por ello. Y es porque, repito, en algunos casos, los padres, buscando en el fondo enorgullecerse ellos mismos, han sobrecargado en extremo la presión académica sobre sus hijos y por eso se dan esos trágicos desenlaces. Por cierto, en todo debe haber siempre equilibrio. Incluso el amor de los padres hacia sus hijos debe ser amor espiritual en el Señor. No deben darles mayor carga a sus hijos de la que puedan sobrellevar. Hermano, si comprende el corazón de Dios, jamás se quejará por las diferentes circunstancias que enfrenten. Más bien, estará agradecido a Dios por haberlo cultivado en este mundo y haberle abierto la puerta del reino de los cielos al haber enviado a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para salvarlo. A pesar que en frente pruebas, nunca deberá quejarse con Dios. Jamás deberá decir ni pensar que su vida es difícil. Le digo por qué. Si sabe que viviendo como verdadero Hijo de Dios durante este tiempo de cultivo en esta tierra, gozará de eterna felicidad en el cielo, podrá, sin lugar a dudas, superar toda prueba con gozo viviendo por la Palabra de Dios. Hermanos en Cristo, Dios ha hecho que el ser humano vive en este mundo carnal o físico para perfeccionarlo y así formarlo como verdadero Hijo Suyo. No obstante, eso no quiere decir que puede vivir como quiere. Deberá ser consciente de la razón por la que está siendo cultivado en este mundo y así cumplir con el propósito original que tuvo Dios al crear al ser humano. Hermano, si vive entregado a los placeres carnales, al final sufrirá, será desdichado e infeliz. Pero los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador disfrutarán de gozo y felicidad en Dios. Por cierto, la eterna y perfecta felicidad solo la alcanzará en el cielo. Aún los cristianos más devotos no estarán exentos de enfrentar alguna que otra prueba mientras vivan en este mundo. Sin embargo, eso no quiere decir que estará expuesto a las acechanzas de Satanás, ni que el enemigo podrá tocar su vida. Tal como enfatiza primera de Juan capítulo 5, versículo 18, cuando menciona, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Usted, hermano, ya sabe que si es nacido de Dios no vivirá en el pecado. Por su forma de vida sabrá si ha nacido de Dios o si es nacido del enemigo de Dios. Reitero, si es nacido de Dios no practicará el pecado, es decir, no pecará. Entonces, y solo entonces, el Hijo de Dios lo protegerá y el diablo no lo dañará, es decir, no contraerá ninguna enfermedad grave ni sufrirá accidente serio alguno. Alguien que ha nacido de Dios, repito, no pecará. Por eso, siempre les digo, si está enfrentando alguna crisis, sea familiar, financiera o de salud, primero examine su estilo de vida, su comportamiento, sus actitudes y, si es realmente honesto, le aseguro hallará la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque si es nacido de Dios no pecará, vivirá en la luz obedeciendo los mandamientos de Dios. Si Dios lo protege en su espacio espiritual, el diablo no lo podrá tocar. Si vive por la palabra de Dios y no peca, el mismo Dios lo protegerá. Mi familia y yo somos testimonio vivo de esta bendición. Desde que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, no hemos padecido enfermedad alguna. Dios nos ha protegido también de todo accidente. Incluso si hemos enfrentado alguna prueba producto de algún error nuestro, Dios nos ha dado la salida y nos ha fortalecido para superarlo. Hermano, si vive por la palabra de Dios, si se esfuerza por despojarse de toda pasión y deseo carnal y crece en el Espíritu, vivirá una vida próspera en este mundo. Ahora bien, no todos los creyentes llegan de esta manera, tan rápida al nivel del Espíritu. Hay quienes, desde que aceptan al Señor como Salvador y reciben el Espíritu Santo, aprenden con mucho entusiasmo la palabra de Dios, incluso la obedecen y se despojan del pecado y la maldad. Sin embargo, hay otros que, a pesar que reciben el mismo Espíritu Santo y escuchan y aprenden la misma palabra, su crecimiento espiritual es muy lento porque no se determinan a obedecer la voluntad de Dios inmediatamente. La pregunta es, ¿por qué no lo pueden hacer? Hay algunos que recién se han registrado como miembros de nuestra iglesia y se lamentan por no haber venido antes. Aman los mensajes que se predican desde este altar y quieren escucharlos todos. Pero, le digo algo, eso no lo es todo. Su crecimiento espiritual dependerá de la medida en que obedezca y viva de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, dependerá de su medida de fe. No se olvide nunca que Dios desea no simple oidores, sino hacedores de su palabra. Amados hermanos, a diferencia de los animales, el corazón del ser humano tiene una especial y única característica que lo distingue y que va más allá de constituir el órgano muscular principal del aparato circulatorio. Les digo cuál es la diferencia. El corazón de Adán, a quien Dios mismo formó, era un corazón de espíritu, es decir, lleno solo de la verdad. Por eso decimos que su corazón era el mismo espíritu. Sin embargo, luego que Adán pecó, la mentira y la maldad comenzaron a entrar en el corazón del hombre y el espíritu que Dios le había dado empezó poco a poco a morir. Ese elemento de maldad y de falsedad se mezcló con el corazón original, lleno de verdad que Adán tenía y formó otro corazón distinto. A ese nuevo corazón se le llamó conciencia, que viene a ser la norma con la cual el ser humano diferencia lo bueno de lo malo. Todos ustedes tienen una conciencia. No la pueden ver. No es visible. No obstante, existe. Cada persona tiene una conciencia propia. Es decir, cada uno tiene un diferente concepto de lo que considera justo, correcto o bueno. Hay quienes tienen en su conciencia una firme predisposición por hacerlo bueno y procuran vivir de acuerdo a ese principio, mientras que otros tienen una conciencia impregnada de egoísmo y buscan su propio beneficio en vez de hacerlo bueno. Es decir, son egoístas. Eso lo vemos hoy en día muy a menudo. Muchos son los que buscan su propio beneficio a pesar que eso va en contra de la palabra de Dios. Ahora bien, hay quienes sin ser cristianos tienen una conciencia limpia y procuran vivir una vida recta con valores y principios morales. Incluso hay jóvenes que se esfuerzan por estudiar, asisten puntualmente a clases y hacen sus tareas en casa. Viven una vida decente con principios morales. Estos jóvenes, que tienen dominio propio, luego ya de adultos podrán controlar sus instintos y deseos. Sin embargo, hay otros que simplemente ignoran la voz de su conciencia. Más bien, dan rienda suelta a sus instintos y deseos carnales. Juegan todo el tiempo, son ociosos, faltan a clases. Son los primeros que festejan cuando, por alguna razón, no hay clases. Hoy en día, las vacaciones escolares en verano son más extensas que antaño. Los jóvenes, que son indulgentes y permisivos con sus malos hábitos, dormirán hasta tarde, saldrán con amigos y harán cosas que no deberían hacer. Beberán licor y empezarán a fumar. A pesar que saben que eso dañará su salud, aún así lo harán. No les importará la opinión de sus padres. Harán lo que quieren hacer. Desde luego, al principio, incluso esos jóvenes oirán la voz de su conciencia que les dirá que no deben hacer eso. No es que, desde un inicio, tuvieron esos malos hábitos. No obstante, como no supieron controlarse, simplemente se dejaron llevar por esos deseos carnales. Les doy un ejemplo. Suponga que un joven tiene que estudiar para dar un examen de un curso difícil mañana. Pero unos amigos vienen a casa y le dicen para ver un partido de su deporte favorito por la televisión. Le pregunto, ¿cree usted que con esa idea rondando en la mente del joven y el deseo de querer ver ese juego por la televisión podría concentrarse en el estudio? Claro que no podría. Su corazón y mente estarían divididos. No podría concentrarse en lo que debe estudiar. Joven, si este es su caso, debe ser sincero consigo mismo y examinar su comportamiento. Sucede lo mismo cuando su mente está pensando en una muchacha o en un muchacho. La pregunta es, ¿acaso ver un juego por la televisión o pensar en su novio o novia le dará algún beneficio en el futuro? No, tan solo lo hará perder su tiempo. No sacará nada de provecho de ese tiempo mal gastado. Joven, jovencita, debe saber que ver televisión no le reportará beneficio alguno para su futuro. Sin embargo, el estudio sí lo hará. Hermanos, el fracaso en prepararse es prepararse para el fracaso. Ahora bien, el deber de todo joven es estudiar, agradar y obedecer a sus padres, ser elogiado por sus profesores y tutores y, al final, llegar a ser un destacado profesional en la sociedad. Joven, el estudiar y prepararse siempre, escúchelo bien, siempre le traerá beneficios. Lo otro, es decir, la haraganería, el juego, el perder el tiempo, no lo hará. Así que, deberá elegir. No crea que siempre va a ser el hijito de papá y de mamá. Le pregunto, ¿qué va a hacer ahora al regresar a casa? ¿Seguirá perdiendo su tiempo viendo televisión? ¿O dirá, hasta aquí y no más? Y dejará de perder el tiempo y comenzará a invertir su tiempo en algo útil. Ore con fuerza y concéntrese en sus estudios. Quizá, al principio, le resulte difícil, pero luego podrá superar toda dejadez. Y si se sobrepone una o dos veces a esa tentación de ver televisión o de cualquier otra distracción, le será más fácil rehusar la tercera vez y hará de esa actitud un hábito constructivo en su vida. Reitero, a pesar que al principio le resulte tedioso o complicado debido a los malos hábitos que arrastra, si es consciente que lo que desea hacer no es conveniente para usted, entonces optará por hacerlo bueno. Es decir, tomará la decisión correcta, controlará su corazón. Ahora bien, si no puede hacerlo y es cristiano, deberá orar. Así, se lo aseguro, superará toda tentación. Hermano, obedezca a Dios, hágale frente al diablo y él huirá. Pero, si es indulgente y concesivo con sus deseos carnales y hace lo que más le agrada a su carne, le digo que no cumplirá con lo que se ha propuesto hacer. Su proyecto de vida, su anhelo por ser un buen profesional, se truncará. Su determinación durará tanto como ese juego que ha visto por la televisión. Y lo más probable es que acabe viviendo una vida guiada por sus instintos, dejándose llevar por la lujuria y la codicia, sin principios ni valores. Joven, lo que debe recordar es que en la medida en la que tenga dominio propio sobre sus instintos y deseos carnales, su opción de prosperar en la vida será mucho mayor. Tal vez se pregunte, ¿qué es lo que hace la diferencia? En primer lugar, es el ADN heredado de los padres. Tanto el espermatozoide como el óvulo contienen las características genéticas de los progenitores y los niños heredan ese ADN y, por ende, esas mismas características. Pasa lo mismo con la conciencia. Si los padres han sido buenos, es decir, han tenido un buen corazón y un carácter bondadoso, lo más probable es que sus hijos tengan una buena conciencia. Cuando veo a hermanos fieles que colaboran o prestan servicio en la iglesia, y sé que ambos, tanto el esposo como la esposa, son humildes y buenos, veo que sus hijos también lo son. Los niños oran, alaban y aman a Dios. Son fieles al Señor. No obstante, hay otros hermanos cuyos hijos no hacen lo mismo. Más bien, tienen que obligarlos a venir a la iglesia. Esos niños no serán fieles a Dios, ni tampoco servirán en la iglesia a pesar de los muchos años que puedan tener de cristianos. No se esforzarán por despojarse de los deseos por las diversiones o moda del mundo. Más bien, cederán a la primera tentación. No obedecerán a sus padres. Pregunto, ¿cree usted que es culpa solo de los niños? Primero, los padres deberán indagar en su pasado. ¿Acaso se han respetado el uno al otro? ¿Han mantenido la paz enfrente de sus hijos? ¿Han sido ejemplo de oración y de amor a Dios? ¿Han dicho siempre la verdad? Hermanos, si han vivido una vida buena y recta, sus hijos no podrán descarriarse. Si los padres no dan un buen ejemplo de vida e integridad, lo más probable es que los hijos no confíen totalmente en ellos. Tampoco los van a escuchar. En la mayoría de los casos, la mayor responsabilidad será de los padres. Ahora bien, con esto no quiero decir que los hijos deben echarle la culpa de todo a sus padres. Es lo mismo cuando se forma la conciencia. Si los padres tienen un buen corazón, sus hijos tendrán una buena conciencia. El factor básico en la formación de la conciencia es el ADN heredado de los padres. El segundo aspecto primordial es la diferencia en el medio ambiente en el que cada uno se ha formado o se ha criado. A pesar de que uno haya tenido buenos padres con buenas características genéticas, si oye, ve y aprende cosas negativas por el entorno donde vive, lo más factible es que su conciencia se manche y se impregne de esa maldad. Por el contrario, los que han sido criados y educados en un buen entorno tendrán mayor probabilidad de tener una buena conciencia. Así que, si sus hijos no son obedientes o si se están descarriando, no deberá simplemente culparlos. Más bien, en primer lugar, deberá examinar su pasada forma de vida. Deberá ver la forma en la que crió a su hijo y el ejemplo que le dio durante su niñez. En otras palabras, ¿qué es lo que aprendió de usted? Deberá indagar todos esos aspectos y luego, de ser el caso, que de hecho lo será, deberá arrepentirse del mal ejemplo que ha sido para su hijo o hija. Ahora bien, con esto no quiero decir que los padres son los únicos responsables de la conciencia que se forma en el niño. Se puede dar el caso, y se ha dado, en el que hijos de los mismos padres, criados y formados en el mismo contexto, han optado por caminos diferentes de acuerdo al esfuerzo y a la dedicación de cada uno. Es decir, dependiendo de lo bien que han aprovechado las oportunidades que se les han presentado. Por eso, la tercera condición que influye y determina la formación de una buena o mala conciencia es su propio esfuerzo y determinación. De esta manera, la conciencia de cada uno se forma por la combinación de los tres aspectos antes citados, a saber, el ADN heredado de los padres, lo que ha visto y oído en el ambiente o entorno en el que se ha criado o ha vivido, y su propio esfuerzo. Algunos jóvenes o adolescentes afirman que no pueden estudiar porque el ambiente donde viven no es el más adecuado. A ellos les digo que eso no determinará su futuro. Hay jóvenes que, a pesar de haberse formado en un medio ambiente negativo y hasta hostil, han destacado en sus estudios y han prosperado en su vida profesional. Les cuento un caso. Se trata de una familia que era muy pobre. Vivían todos en una sola habitación y anexa a la habitación que daba el comercio que atendían. Era una carnicería. De más está decirles que casi todo el día había mucho ruido por la afluencia de clientes en el negocio. Además, el cuarto estaba desordenado porque no había espacio donde guardar la ropa. No tenían un escritorio donde hacer las tareas. No obstante, a pesar de ello, el niño que se crió en ese entorno se esforzó por estudiar y cumplir con sus deberes. Ese medio ambiente negativo no lo determinó. Se esforzó y obtuvo muy buenas calificaciones. Claro, no dejó de orar. En un determinado momento oraba más que otros jóvenes. Nunca dejó de venir al culto dominical ni al de mitad de semana. Superó la carencia de un medio ambiente favorable y, al final, se graduó en la universidad. Y luego de seguir estudios en el seminario teológico, llegó a ordenarse como pastor en nuestra iglesia. Así que, ya saben, jóvenes, todo depende de ustedes. Hermanos, no deben caer en el facilismo de echarles la culpa de todo a sus padres. Si usted se esfuerza y pone todo de su parte, Dios lo ayudará y superará toda limitación. Hay quienes aprenden rápido y bastante bien la palabra de Dios. Incluso no les resulta difícil despojarse de la maldad que hay en sus corazones y, con suma facilidad, llegan a obedecer la palabra de verdad, mientras que a otros les resulta duro y difícil. Eso se debe a la clase de corazón que ha cultivado en su pasado. Suponga que desde su niñez ha aprendido a mentir. Si asiste a una iglesia cristiana, le será difícil tener fe. ¿Sabe por qué? Porque simplemente no creerá la palabra que se predica desde el altar. Le parecerá todo una invención, es decir, una mentira. Como ha vivido en medio de mentiras, pensará que los demás también mienten. Más aún, si lo que se predica no coincide con su criterio, forma de pensar o con lo que ha aprendido. Hermano, Dios crea algo de la nada. Dios trasciende el tiempo y el espacio. ¿Recuerdan el pasaje en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles que narra cómo la gente se llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado para ponerlos sobre los enfermos y sobre los que tenían espíritus malos? Igual sucede en esta iglesia. Cuando ora con fe con el pañuelo ungido de poder, los enfermos sanan y los poseídos por demonios son liberados. Los ciegos vuelven a ver. Los que han sufrido ataques cardíacos y clínicamente han muerto, vuelven a la vida. Todo eso va en contra del razonamiento humano. Les digo algo. La gente que acostumbra a mentir no podrá creer en estos milagros precisamente porque todo le parecerá mentira. A pesar que miles testifiquen del obrar milagroso de Dios, simplemente no podrán creer. ¿Sabe por qué? Porque creerán que todo es una exageración, una invención, algo ficticio. Como han sido criados en un entorno, escuchando y diciendo mentiras, dudarán de todo. Por eso, les será muy difícil tener fe. Ahora bien, tal vez crea que los que no mienten son ingenuos y los pueden engañar. Pero, si son guiados por el Espíritu Santo, recibirán sabiduría de lo alto y nadie los podrá engañar. Hermano, si realmente opta por lo recto y justo, no lo podrán engañar ni estafar. Aquel a quien embaucan o timan es porque no ha seguido el camino recto. Como les decía, los que tienen un corazón veraz creerán la palabra de Dios que se predica desde este púlpito, en especial si esa palabra es refrendada por evidencias tangibles. Crecerán en su medida de fe y experimentarán en sus vidas el obrar portentoso de Dios. Aceptarán la palabra con un fuerte amén y en un par de años, a lo sumo, habrán llegado al tercer nivel de fe. Estarán firmes en la roca de la fe. Dime, muchos de ustedes traen invitados a la iglesia y me dicen que vienen no solo los domingos, sino que también asisten a la oración diaria de Daniel y a los servicios de mitad de semana, a las reuniones de célula, etc. Incluso me los presentan. Por cierto, todo eso es muy bueno y me alegra sobremanera. No obstante, y esto lo debes saber, solo si se tiene un corazón constante, invariable, inalterable, es decir, perseverante y firme, podrá correr la buena carrera de la fe sin variar. Sin embargo, como muchos aún tienen una mente cambiante, un día estarán en lo más alto de la medida de fe, o incluso por meses se esforzarán por ser llenos del Espíritu Santo. No obstante, en cuanto enfrentan alguna prueba o contrariedad, o si son tentados, pierden la gracia de Dios, dejan de orar y ya no asisten a los cultos de la iglesia. Fluctúan de esa manera en su vida espiritual. Así que, tener ahora la llenura del Espíritu no le asegura que sea permanente ni verdadera. La verdadera llenura, la que es inconmovible e imperturbable, es la que tendrá si llega al nivel del Espíritu. Cuando uno es nuevo creyente, Dios responde sus oraciones rápidamente y por eso es lleno del Espíritu Santo. No obstante, a partir de un determinado momento, Dios ya no le responderá tan rápidamente y enfrentará pruebas. Hay momentos en la vida de fe en los que se da ese mutismo divino. En esa circunstancia, algunos cederán ante la tentación, perderán de vista la gracia de Dios, dejarán de orar. Y eso será porque la llenura que antes tuvo no era verdadera, no era a prueba de fuego. Era tan solo pasajera y temporal. Hermanos, todos tienen que pasar por el primer nivel de fe, luego por el segundo y después llegar al tercer nivel de fe. Incluso, en este tercer nivel de fe, deberá llegar a la roca de la fe, donde ya podrá comer alimento sólido de la palabra de Dios y proseguir con mucho más vigor y convicción, ya por sí solo, su carrera de la fe hacia el reino de los cielos. Hasta que llegue ese momento, su corazón podrá cambiar. Así que, a pesar que ahora sea lleno del espíritu, en otro instante podrá perder esa llenura. Aunque, por algún tiempo ore con fervor y entusiasmo, en un determinado momento podrá dejar de hacerlo y dejará de ser fiel a Dios. Espero que esto nunca le suceda. Siempre deberá estar alerta. Si no se despoja del todo de ese corazón y esa mente cambiante, podrá pasarle. No podrá controlar su mente. Únicamente tendrá dominio propio si está lleno del Espíritu Santo. No obstante, si enfrenta alguna prueba o si pierde la llenura del Espíritu, no podrá controlar su mente y cambiará de decisión o de forma de pensar. Los que no tienen una firme fuerza de voluntad y frecuentemente suelen cambiar de forma de pensar, vivirán una vida cristiana caracterizada por ese patrón negativo de conducta. Ahora bien, los que eran perezosos y desordenados no cambiarán de la noche a la mañana y se convertirán en personas responsables y ordenadas en todo, luego de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador y recibir el Espíritu Santo. Por ejemplo, los jóvenes que, en vez de estudiar, les gusta jugar todo el tiempo y no hacen sus tareas en casa cediendo ante sus deseos carnales, muy probablemente seguirán ese patrón de conducta en su vida cristiana. En tanto que otros se esforzarán por crecer en su medida de fe, los mediocres se estancarán en el primer nivel de fe. Sin embargo, los que han sido ordenados han cumplido con sus tareas y deberes y han tenido dominio propio sobre sus apetencias y preferencias o gustos, para ellos les será más fácil guardar su mente y corazón manteniéndose firmes en la palabra de verdad. No les será difícil memorizar la palabra de Dios ni obedecerla. Hermanos, no es complicado tener dominio sobre sus pensamientos. Claro, para algunos no les será sencillo, requerirá de algún esfuerzo. Suponga que tiene una reunión con uno de sus amigos mañana al mediodía. Sin embargo, hoy por la tarde recibe una llamada. Quien lo llama desea reunirse con usted mañana a la misma hora para tratar un negocio que le redituará una considerable ganancia de dinero. En esa circunstancia, ¿qué pensarán? Muchos no podrán mantener su compromiso previo, es decir, no tendrán dominio propio. ¿Saben por qué? Porque la cita con su amigo no le dará ningún beneficio monetario, mientras que la otra sí se lo dará. Así que la mayoría cambiará de decisión y cancelará la reunión con su amigo. Ni siquiera lo pensará dos veces. Y es porque su deseo de beneficiarse, o, en este caso, de ganar dinero, primará en su mente y corazón. Hermano, si puede controlar su corazón y no busca su propio beneficio, no postergará la cita con su amigo. Esta clase de persona que mantiene a toda costa la palabra empeñada, gozará de la confianza de Dios, al igual que la de sus amigos y conocidos. Tendrá éxito en su trabajo y negocio, porque cumplirá lo que promete. Podrá alcanzar toda meta que se proponga. Les comento algo. En varias oportunidades les he mencionado que ya no como calamar deshidratado o seco. ¿Recuerdan por qué? De hecho, el calamar es un plato exquisito. En mi época de estudiante solía comerlo bastante. Sin embargo, desde que me decidí a no hacerlo, no lo he vuelto a probar hasta ahora. Por si acaso, no es pecado comer calamar. Lo dejé de comer porque un día prometí no hacerlo más. Eso es todo. A pesar que otros, que igualmente habían hecho la misma promesa, no la cumplieron, yo aún la mantengo. Muy bien, me podía haber dicho que como los demás no cumplieron la promesa que hicieron, yo también podía no cumplirla. Pero eso no va conmigo. Hermano, si no puedo cumplir una simple promesa, ¿cómo podría cumplir promesas más importantes? No lo podría hacer porque no tendría el suficiente dominio propio sobre mi mente, mis apetitos, ni mis pensamientos. Si no puede controlar su corazón, Dios no podrá confiar en usted. Entiéndalo bien, hermano. Si es fiel en lo poco, podrá ser fiel en lo mucho. Con esa clase de carácter estable y firme, podrá alcanzar cualquier meta que se proponga. Por eso, hasta ahora, no como calamares deshidratados, aún pudiendo hacerlo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, una pregunta. Antes de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿qué clase de vida vivía? Si ha tenido una familia funcional, con buenos padres y ha sido educado en un buen entorno, debería, al menos, estar agradecido por ello. Para usted, debería ser más fácil ser transformado por la Palabra de Dios. Si ese no es el caso, tal vez se pregunte, ¿qué debe hacer? ¿Acaso deberá darse por vencido en su vida de fe solo porque no ha tenido la oportunidad de ser criado y educado en un buen entorno? No, claro que no. Hermano, hermana, el Espíritu Santo le dará fuerza y poder para superar toda limitación y obstáculo. En Marcos, capítulo 9, versículo 23, el mismo Señor le dice, Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y Filipenses, capítulo 4, versículo 13, agrega, Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sí, hermano, créalo, confiéselo, vívalo. Todo lo puede en el Padre, en el Señor y en el Espíritu Santo. Aún si no tiene la fuerza de voluntad para cambiar, Dios lo fortalecerá y lo podrá hacer. Sí se puede, hermano. Si halla sus áreas erróneas y débiles y se esfuerza al máximo por cambiar pidiéndole ayuda a Dios, Dios, al ver cómo actúa con fe, le dará gracia y fortaleza. Dios puede transformar a un hombre débil de voluntad y de carácter cambiante en un guerrero íntegro, esforzado y valiente. Dios puede transformar a un hombre ocioso y timorato en un osado, resuelto y lleno de entusiasmo. Incluso a los que les es difícil memorizar la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo, no solo lo podrán hacer, sino asimismo podrán ponerla por obra en su vida diaria. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos da esta plena seguridad cuando el Señor nos dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Espero que no estén atados ya más a su pasado, sino que por la gracia y el poder de Dios lleguen a ser en Cristo esa nueva creación. No cedan ante lo carnal, más bien obedezcan la voz del Espíritu Santo y cada día mueran a sí mismos. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos sean transformados por el poder del Señor, quien hace nuevas todas las cosas. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad fuera. Toda enfermedad contagiosa fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. Fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre. Y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Gracias Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.